y ahora cambiamos para que no le cambies. Nueva frecuencia, misma casa, misma programación, a partir del veintinueve de agosto, nos mudamos al ciento seis punto uno FM. Y Radio Disney emprende una nueva aventura llegando al noventa y cinco punto siete FM. Mismos horarios, locutores, música, y todo lo que te gusta de la radio que te escucha. Veintinueve de agosto. Veintinueve de agosto. Espera el cambio y no le cambies. Porque seguimos siendo lo que quieres en tu radio y ahora con más sorpresas. Más sorpresas. Cristal. En el ciento seis punto uno. Y Radio Disney en el noventa y cinco punto siete FM. Somos Grupo Siete, somos lo que te gusta. Y Radio Disney en el noventa. Y Radio Disney en el noventa. Y Radio Disney en el noventa. Gracias.